Unidad y colaboración. Con estos objetivos bien marcados, Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, ha nombrado huésped distinguido a Satoru Sato, embajador de Japón en España. Orgullosos por impulsar nuestra unión e ilusionados por caminar juntos. Nuestro deseo es que Salamanca permanezca estrechamente unida a Japón y que sea una ciudad amiga y una ciudad aliada para las acciones que su país desea emprender en España. Satoru Sato se ha mostrado orgulloso con el nombramiento y comprometido por promover las relaciones culturales, económicas o sociales que surjan con nuestra ciudad. Salamanca es una ciudad muy querida por todos los japoneses. Por ello, me siento muy honrado por recibir esta distinción, símbolo de la especial relación de amistad entre Salamanca y Japón y que sin duda alguna perdurará para siempre. Ambos representantes han paseado por el casco antiguo hasta llegar a la vaguada de La Palma donde la asociación nipona Sakura no Kai ha plantado 31 cerezos en un acto que anualmente celebra esta organización en una única ciudad del mundo. Aquí tenéis vuestra tierra, aquí tenéis vuestros cerezos y aquí tenéis también un aliado sincero para todas las iniciativas culturales, económicas o sociales que queráis emprender en nuestro país. Tras descubrir una placa, mostrarnos parte de la cultura japonesa con actuaciones y baile, el alcalde de Salamanca se puso el kimono, estrechando así lazos con la cultura nipona. Gracias. 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 Gracias.